Ahorita ya en unos dos minutitos, creo o menos, entramos al aire. Va, que va. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué tal te trata la pandemia? Súper bien, gracias a Dios. Pues mira, no la he sufrido tanto, digamos, porque pues estuve con la familia. Pero pues sí ha sido como que difícil el tema del encierro. Y más yo que soy de llevármela siempre en la calle. Pero gracias a Dios, todo bien. Pues vamos al aire. Órale. Las cuatro de la tarde con 32 minutos. Y ya lo sabes, ponte en contacto conmigo a través del WhatsApp en cabina al 3312-654473. Te lo repito, 3312-654473. Y bueno, él comienza su carrera muy pequeño como cantante en un concurso de canto. Esos que nunca han estado de moda, nadie, ninguno, hemos estado en ningún concurso de canto. Pero así es de esta vida. No, no se crean. Un concurso de canto allá por el 2003. Hace ya 17 años, 17 años ya de este reality, código fama, del que resultó ganador el invitado que tengo el día de hoy. Y que viene con un nuevo proyecto de la mano del señor Nicandro Díaz, la mexicana y el güero. Me refiero al señor Miguel Martínez, que ya lo tenemos aquí. Señor Miguel Martínez, ¿cómo estás? ¿Qué onda, qué onda, señorón? Pues todo muy bien, gracias a Dios. Aquí con mucho gusto de saludarte a ti, a tu público. Y de poderles platicar un poquito más de lo que estamos haciendo actualmente en la mexicana y el güero. Un poquito de la música que estamos haciendo. De lo que se viene, de las novedades que hay de Miguel Martínez. Primero que nada, tengo que mencionar que a mí me cuesta trabajo verlo ya de adulto, con bigote y todo. Cuando yo lo veía bien pequeño, ahí en código fama. Sí, pues ya tiene sus añitos, ya fue eso más o menos que será como en el 2003, ¿no? 17 años. Ya tiene, ya tiene. Pero pues muy contento, la verdad, de que este camino lo hayamos podido recorrer con tantas satisfacciones, con tanta gente que hemos hecho amistad y con tantas cosas buenas. Aparte de esa generación, de tu generación de código fama, creo que salieron muchos talentos. Creo que María Chacón era de tu generación, si no me equivoco. Y también Diego Boneta, ¿no? Si no me equivoco. O sea, mucho talento salió de tu generación de código fama. Sí, claro. Pues es que éramos muchos niños participando ahí en código fama. Pues en canto, baile, actuación. Y tuvimos por ahí la oportunidad de seguirnos preparando, de seguir haciendo cosas. Y muchos de ellos a que a lo mejor, pues en este momento no es tan sonado el nombre o algo. Fíjate que conozco a muchos que se hicieron muy buenos, excelentes productores musicales. Gente que se dedicó como que a estar detrás también, que le gustaba el medio. Pero pues tal vez el estar en el frente no era lo suyo. Pero hay gente muy, muy talentosa, de verdad. La verdad es que no lo dudo ni tantito. Por eso no he tenido carreras muy largas. Y antes de entrar de lleno al tema de la telenovela, ¿cómo ha sido tu paso? ¿Qué tan complicado ha sido tu paso de la niñez a la adultez? Pero sobre todo, no me refiero en tu persona. Me refiero a nivel profesional. Porque el hecho de que te vean los productores primero como un niño prodigio, talentoso, cantante. Ahora que te vean como un adulto también, que le está echando muchas ganas, que es talentoso. Pero que también además actúa. ¿Cómo fue ese paso y ha sido ese trayecto? Muchas gracias. Muchas gracias por lo que comentabas. Y gracias por tus palabras. Pues ha sido complicado sobre todo porque, bueno. Mucha gente me dice que sigo teniendo como cara de niño. Y pues mi estatura no es como de que una persona muy alta que digamos. Entonces, esa transformación de niño a adulto, como que ahí se quedó un buen tiempo suspendida. Y yo seguía haciendo papeles de muy, muy joven. Tiene poco tiempo realmente que empecé a hacer papeles ya más adulto. O ya un joven ya, ¿cómo se le puede decir? Un joven grande, ¿no? O sea, como que ya pudiera tener un hijo. O puede tener una relación con mujeres más grandes, etc. Pero, sinceramente, no lo he visto como algo difícil. Yo en ese proceso de cambio de edades también me dediqué a la música. Y siempre me ha gustado mucho la música. Es lo que más disfruto. Y entonces, pues en ese proceso como que lo aproveché también para hacer mi rollo musical. Y por ahí pues fueron apareciendo proyectos. Pero gracias a Dios, yo siento que ha sido algo muy bueno. En general, los papeles que me han dado, las oportunidades que he tenido, no solo en la tele, sino hablando de música también, como conductor. Ha habido muchas facetas que he tenido oportunidad de probar y que creo que he encajado bien en todas. Es más que ha comprobado que esta carrera no es de velocidad, sino es de resistencia. Y a cada quien le llega en el momento adecuado el éxito que le tiene que llegar. Por eso a algunos les llega pronto, pero también se les acaba pronto. Y a otros les dura un poco más porque les llega un poco más lejano. Y por eso te llega este proyecto de La Mexicana y el Güero. Lo que curiosamente, tu personaje es primo de un personaje, de alguien que ya tuvimos aquí, de Eleazar Gómez. Quien también comenzó muy pequeño en el medio artístico. Así es, le mando un saludote a mi compa Eleazar. Y ahorita que lo mencionabas también, al señor Nicandro Díaz, al señor Antonio Arviso. Por la oportunidad de pertenecer a este proyecto que para mí es un orgullo, ¿no? Poder trabajar en esa producción porque han tenido en varias ocasiones la confianza conmigo. Y han tenido, ¿cómo se le puede decir? Pues esa entrega, al igual que yo, siempre que hacemos algún proyecto juntos, pues yo tengo la seguridad de que con este equipo que hemos reunido en varias ocasiones, siempre va a ser un éxito, ¿no? De la guía del señor Nicandro se pueden esperar solo cosas buenas. Lo considero un buen amigo, es un tipazo. Y es una persona, un productor que siempre está muy al pendiente de sus producciones. Entonces, créanme que esta no va a ser la excepción. La mexicana del güero es una historia diferente donde te puedo decir que empieza a ser diferente desde que los villanos son encantadores y se vuelven los protagonistas de la historia, ¿no? Para mi gusto porque todo parte desde la mentira y todo se va formando desde los villanos, ¿no? Desde ahí vamos apareciendo todos y todos empezamos a jugar un papel en el que nos enredamos todos, pero se vuelve algo muy divertido. No lo dudo ni tantito. Y como bien mencionas, es una historia diferente porque estaba leyendo la sinopsis de tu personaje. Y, digamos, yo lo empiezo a leer y todo va bien, ¿no? Un personaje provinciano que llega a la Ciudad de México, que es enólogo, que es muy bonachón y todo. Y cuando de repente veo un tema ahí que van a tocar como muy abiertamente, que eso me parece muy bien, porque en pleno 2020 creo que tienen que tratar todo ese tipo de temas con esa apertura para la gente que tenga ese problema y que sepa que puede haber una solución. Y es el problema de la eyaculación precoz, que es el problema que va a tener tu personaje. Así es. Mira, hay muchos temas ahorita que en la actualidad, a pesar de que tenemos a la mano toda la información del mundo gracias al internet y gracias a las computadoras, hay mucha gente que tiene ahorita, ¿cómo se le puede decir? Hay mucha gente a la que de verdad le falta información, le falta investigar un poquito, le falta asesorarse y se quedan atrapados en la mentira como de que no tienen solución sus problemas y muchas veces ni siquiera son médicos los problemas, son un rollo más mental y es un rollo más de estrés o de preocupaciones o de ansiedad. En este caso, lo que mencionabas, lo de la eyaculación precoz, por ejemplo, es un tema que no se habla mucho entre hombres, ¿no? O sea, no es como un tema que comentas en una comida o en una borrachera, ¿sabes? Aunque es muy normal, pero pues yo creo que a todos nos daría pena, ¿no? Hablando y siendo sinceros, yo creo que a todos nos daría pena como comentarlo o decirlo, pero aquí la cuestión es que si lo checas a tiempo, si lo tratas, si lo trabajas, puedes hacer que todas estas cosas tengan mejoría, ¿no? No sé qué, o sea, yo tampoco he investigado mucho, sinceramente, pero a lo que he leído sobre el personaje, a lo que he tenido que investigar un poquito como para saber qué es lo que pasa o qué es que, o sea, no soy experto, pero sí sé algunas cosas. Entonces yo creo que lo mejor que puedes hacer es informarte, ¿no? Para que lo puedas tratar y sobre todo para que no se te vuelva una onda más de... que te afecte más emocionalmente, porque por lo que he leído, mucho tiene que ver las emociones y mucho tiene que ver el estrés y la ansiedad, como te lo mencionaba. Entonces, pues si te asesoras, si sabes bien qué es lo que te está pasando, si empiezas a conocerte también, pues lo puedes erradicar, ¿no? Además, es más común de lo que pudiéramos pensar, porque a mucha gente le pasa. Simplemente no hay estadísticas reales, por lo que bien mencionas. Luego nos quedamos callados por pena, por vergüenza, por cualquier rollo psicológico que nos detiene a decir ese tipo de cosas y que entre mujeres es más fácil que platiquen ese tipo de temas. Pero también es importante también, como bien dices, investigarlo, pero no en internet, investigarlo con un profesional, porque luego en internet investigas algo y ya te estás muriendo. Sí, no, hombre, si te pones a investigar quién es Miguel Martínez en internet, seguramente te va a salir que salía en Serafín y que salían no sé cuántas cosas que no salí. Hay muchas cosas que están muy raras en internet, a veces la información se deforma y como bien lo dices, es mejor que siempre se busque a un profesional. Además, bueno, ahorita que mencionas que este es un tema como que de tratarse así, que nos da un poquito de pena hablar, bueno, Nacho pasa justamente, mi personaje Ignacio, Nacho, pasa justamente por este proceso de la vergüenza, de no saber cómo tratarlo, de no saber cómo decirlo. Y por suerte su primo es doctor y él lo envía con un profesional. Y bueno, ya no les voy a contar mucho, pero lo que sí tiene Nacho es que es un güey muy chistoso. Es un chavo que se mete en problemas casi, casi como por deporte. Entonces, me van a ver metido en muchos rollos, regándola mucho, pero justamente eso es lo que hace encantador a este personaje que está conociendo el mundo apenas a sus 30 y cacho años, está apenas conociendo el mundo. Y viene decidido a enamorarse a la capital y viene decidido a hacer que su empresa crezca, que como bien lo mencionabas hace ratito, es enólogo y director comercial de la marca de vinos que produce su padre. Muy bien, muy bien. Suena bastante interesante tu personaje por todo lo que mencionas. Yo pensé, por lo que me cuentas, digo, a lo mejor todavía no me puedes decir mucho porque la telenovela apenas va a entrar al aire, pero yo pensé como en muchos casos, cuando hay un problema íntimo en un hombre y no lo quiere externar o no tiene cómo platicarlo, luego se vuelven hombres violentos en algún momento por ese miedo, digo, ha pasado en algunas ocasiones. Sí, podría llegar a pasar, solo que aquí, bueno, yo creo que Nacho ha vivido con un poquito de temor todo el tiempo, pero toma la decisión de hablarlo y creo que lo hace justo a tiempo porque ya está grande, ya es como que está en ese momento donde quiere experimentar esas cosas también. Y siempre que le entra a las carreras, pues llega a la meta sin arrancar el coche, ¿no? Entonces, pues sí tiene ahí la preocupación y sí le causa conflicto. La verdad es que qué buena onda que toquen este tipo de temas porque ya es hora de que abramos el panorama visual y auditivo a diferentes temas que por tabú no se tocaban y creo que es realmente importante, inteligente y sano que informemos de todo tipo de temas, pero de manera responsable. Mi querido Miguel, en el ámbito musical, yo te he visto muy activo en redes sociales, sé que andas mucho en TikTok, sé que andas mucho en Instagram, en todo este rollo, pero en la música sé que es tu pasión, no lo vas a dejar de, lo dejas a lo mejor un ratito de lado grabando novelas, pero lo retomas. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Para dónde vas? Y mira, fíjate que justamente aquí la onda es que yo, mientras esté actuando, también estoy haciendo música siempre. He tenido complicaciones para subirla porque de repente, o más bien antes no era tan fácil, ahora como con las plataformas digitales. Y ahora en vez de empezar a subir música a lo loco, lo que quise hacer en este momento fue enfocarme en generar material, enfocarme en hacer bien mis discos, en darle su espacio a cada tema. Y ahorita lo que queremos hacer también, y hablo por mí y por mi equipo, que por cierto, aquí estamos en una reunioncita, y estamos platicando de lo que queremos para los videos musicales. Entonces queremos mostrar historias que nos hagan sentir, queremos hacer que la música tenga un sentido, que llame la atención también de otras maneras, porque bueno, no sé si sabías también, soy compositor, me gusta mucho componer. Y para esta telenovela hay varios temas que ya entregué también a la producción para ver si alguno pudiera llegar a funcionar como tema de personajes, etc. Entonces, siempre estoy haciendo música, aunque no sea exactamente estar subiendo un nuevo material cada semana, o cada 15 días, siempre me estoy dedicando a la música. Siempre estoy escribiendo, siempre estamos pensando en un nuevo video musical, siempre estamos pensando en la próxima producción, cómo va a ser, qué detalles queremos meterles. Ahorita estoy muy clavado, pero muy clavado con un disco acústico que estamos sacando adelante, que es de puro desamor. Yo generalmente soy muy romántico, y en este momento de mi vida tengo ganas de cantarle al desamor, fíjate que por gusto, ¿no? O sea, con que a uno le gusta ahí echarle limón a la herida. Y traemos unas muy buenas ideas que creemos que pueden llegar a gustarle mucho al público. Así que no pierdan la pista de lo que trae Miguel Martínez para ustedes, que viene con mucha música y viene con todo el sentimiento. ¿Dijiste algo? No, perdón. Yo creo que en un par de semanas estaremos lanzando lo primero que ya tenemos preparado, que es un disco en vivo que hicimos desde Mazatlán, así que por ahí ya lo escucharán. Esto viene así, la pura música, lo que quisimos hacer allá en un showcito en Mazatlán. Fue completamente en vivo, entonces esperemos que lo disfruten. Y después de ese disquito, ya empezamos a destapar de a poco el disco acústico, y hay dos discos de norteño también que ya tenemos listos. O sea, trabajo hay para aventar para arriba y es cuestión de actitud. Y bien dijiste, y dijiste algo muy importante en todo lo que me respondiste, y fue que hay que seguir echándole ganas, tocando puertas, proponer, porque el no ya lo tenemos. Exactamente. ¿Qué podemos perder, no? Miguel Martínez, todo el éxito del mundo, invita al público de Guadalajara para que no se pierdan La Mexicana y el Güero. Por supuesto, no se pueden perder todos ustedes allá en Guadalajara, La Mexicana y el Güero, 17 de agosto, a partir de las 8.30 de la noche. Vamos a estar, obviamente, por las estrellas. Ustedes pórtense mal, cuídense bien, y ahí nos vemos. No se pierdan las patoaventuras ahí de Nacho, Ignacio Santoyo de la Mora. Y yo te voy a despedir al aire, pero permítame en Zoom, porque te voy a hacer una pregunta más que se va a quedar para el canal de YouTube de Radio Mujer 92.7 FM. Las 4 de la tarde, con 47 minutos, vamos a escuchar a la chica adorada, Paulina Rubio, con tal vez, o quizás, y también el señor J Balvin, con Dua Lipa, One Day, Blog 92.7. La última pregunta, mi querido Miguel, porque siempre que hacemos un Zoom con un artista, siempre dejamos como que una pregunta al final o entre comerciales para que se quede directamente para el canal de YouTube. Y esta pregunta es un poquitito más fuerte y en un tono chistoso, para que lo contestes así o para que lo tomes así. Yo sé que todos los actores se preparan para un personaje y obviamente tienen parte de su psicología el personaje, independientemente de que salen con el personaje. ¿Te ha pasado algo como lo que le ha pasado a Nacho? Me ha pasado algo como lo que le ha pasado a Nacho del problemita que tiene de que... Se te dispara demasiado rápido. No, la neta, gracias a Dios, no. Yo creo que... Yo soy una persona que se preocupa muchísimo. Y tal vez, si me pasara eso, yo creo que me preocuparía mucho más y afectaría al mismo problema. Entonces, gracias a Dios, no me ha pasado. Pero también sí creo que sí tiene mucho que ver con la mente. Creo que la mente es muy poderosa. Mi personaje ahí en algún momento lo habla. Y cuando... Digo, ojalá pase esta pregunta ya después de que salga esa parte de la historia para no contar mucho. Pero este chavo lo que tiene es psicológico, en realidad. O sea, no tiene un problema grave, pero sí lo asusta el hecho de no poder cumplir y quedar mal. Entonces, como él ya va con todo esto en la mente, trae un trabajo ahí de que todo le está diciendo que va a salir mal y pues sale mal. No lo voy a llamar a enfermedad, pero la mayoría de los problemas sexuales tienen que ver acá. Exactamente. De todo tipo sexual, tiene que ver acá la mayoría. Exactamente. Yo creo que lo que tiene que hacer uno es flojito y cooperando. Que no floje tanto, porque por eso me pasa demasiado rápido, mi querido Miguel. Ah, te digo, digo, hay niveles, ¿no? Hay niveles. Si no, si no, me pasa demasiado rápido. Mi querido Miguel, un abrazo. Gracias por este tiempo y todo el éxito con el siguiente proyecto. Que estés muy bien, Héctor. Un gustazo y saluditos a todo tu público. Un abrazo y aquí tienes tu casa en Block 92.7 en Guadalajara. Gracias. Nos vemos pronto por allá. Chao. ¡Po ya! Gracias.